Eduardo Lorins, Presidente Comunal de Arroyo Leyes, 38 familias evacuadas en esta jurisdicción como consecuencia de la creciente y un panorama, me imagino, preocupado. Sí, sin duda. Si bien hace ya, hoy es el segundo día que en nuestra zona el río comenzó a bajar, bueno, se esperan varios días de bajante, pero lo que dicen que el río se va a mantener en niveles altos, que se espera un segundo pico que podría ser mayor que este que ya está pasando. Nosotros hace tres meses cuando desde el comité de emergencia del cual participamos nos informaron que se venía, ya se declaraba oficialmente la llegada del fenómeno de un niño, bueno, comenzamos a hacer todo lo que teníamos que hacer y que hemos hecho anteriormente porque hemos, yo los 12 años que he tenido, los primeros 4 años de gestión hemos tenido barrios enteros de inundados, con lluvias abundantes, crecientes, tormentas, es decir, no nos faltó nada. Y bueno, comenzamos a hacer lo que siempre hacemos, reforzar todos los sistemas precarios que tenemos, estamos fundamentalmente al oeste de la ruta provincial de un número uno, donde no tenemos una defensa todavía construida, que bien construida como corresponde con los reservorios, estaciones de bombeo, bueno, defensas precarias que ha ido haciendo, que ha ido, fue haciendo la comuna en el transcurso del tiempo y que, bueno, requiere mantenimiento, limpiamos canales para que el agua fluya correctamente hacia los reservorios, y bueno, tuvimos, haciendo toda esa tarea, el relevamiento del sector oeste, relevamos que en caso de una creciente importante debíamos alojar a 172 familias, con esto del crecimiento moráfico, ha tenido arroyo leyes, mucha la gente que ha comprado terreno, ha construido su única vivienda en el sector oeste de la ruta, cosa que no había tanto en el 2015 o 2016 con esa última emergencia. ¿Tiene una situación de estos grupos familiares evacuados? Gracias a Dios, en estas 38 familias que tenemos, salvo una que tenemos alojada en el camping comunal, la mayoría encontró el lugar donde ir, en casa de unos amigos, de los padres, o porque le han prestado una casa, hemos tenido que hacer los traslados, pero ellos han encontrado el lugar. Tenemos un barrio, dos barrios complicados, que bueno, ahora si sigue la bajante, se va a descomprimir, que es el barrio Villa Juana, el más preocupante, porque allí tenemos 60 familias, más de 300 personas, es un barrio que tenemos que armar de todos los refugios, a la vera de la ruta 1, porque bueno, no se quieren ir del lugar, todos los vecinos de ese barrio, y tenemos que hacer esa tarea.